Hola, muy buena tarde. Gracias por seguirnos en 24 Morelos. Yo soy Angélica Estrada y en los siguientes minutos les voy a compartir toda la información que ha acontecido en las últimas horas aquí en el estado de Morelos. Finalmente, Cuauhtémoc Blanco Bravo y el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, se dieron la mano y firmaron este convenio de adhesión de la capital morelense a la estrategia policial que plantea el gobierno del estado. ¿Bajo qué condiciones se dieron? Porque sí las hubo y sobre todo en el tema económico. De esto le platico en los siguientes minutos y bueno, también hoy, hoy vence el plazo para que usted reciba su aguinaldo, para que todos los empleados de diferentes instancias gubernamentales, de empresas, reciban esta prestación de ley. De esto va la pregunta aquí en 24 Morelos si precisamente ya recibiste tu aguinaldo, donde trabajas ya, el patrón cumplió con esta obligación. Hay sanciones para aquellos que no lo hagan y de esto también te platico en los siguientes minutos porque entrevistamos a la secretaria del trabajo en torno a estas sanciones a las que se hacen acreedores. Pendiente de este pago de prestación, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también el ZAPAC. Estos dos organismos no han cumplido y bueno, insistir, hoy se vence el plazo. Ahí la pregunta para todos ustedes, ¿ya recibiste el pago de tu aguinaldo? Espero sus comentarios, sus participaciones. En unos minutos, por supuesto, doy lectura a los mismos. Oye, y también de esto es de lo que hoy vamos a hablar. Una de las chinerías, el cabildo de Cuernavaca, la propuesta del presidente municipal, aprobó un acuerdo en el que estamos visitando todas, cada una de ellas. A más tardar el día 20 de diciembre es cuando se tiene que recibir el aguinaldo. Vamos a hacer un programa de inspecciones ordinarias del mes de... Es viernes 20 de diciembre del año 2019. Vámonos ya con toda la agenda informativa. Ya se lo adelantaba, ya finalmente se cumplió esto que se había advertido hace aproximadamente una semana cuando Cuernavaca aceptó adherirse a este modelo de mando policial. Hoy, hoy finalmente, este viernes, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo y también el alcalde de Cuernavaca ya firmaron este convenio de mando coordinado, por lo que a partir de este mismo día, ambos niveles de gobierno van a trabajar de forma conjunta por la seguridad aquí en la ciudad capital. Al salir de este encuentro, el presidente municipal, Antonio Villalobos, informó que aún no se define quién será el encargado de seguridad aquí en la capital morelense. Aunque, bueno, lo que sí mencionó es que ya hay tres propuestas en la materia. Esto para ser planteadas ante el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros. Uno de los puntos, uno de los acuerdos que estuvo en la mesa y que, bueno, finalmente el gobierno del estado aceptó que Cuernavaca sea quien designe al jefe de la policía aquí en la capital. También Antonio Villalobos Adán destacó que en esta reunión sostuvo un encuentro directo con el mandatario estatal, esta situación que también había pedido en días anteriores. Y bueno, ahí le expresó su intención de trabajar en conjunto en beneficio de los ciudadanos. Para trabajar con el almirante Guarneros e inmediatamente mostrarle el currículo, poder mostrar el currículo a él, que le convenza, que estemos todos convencidos de que la decisión de Cuernavaca es una decisión en conjunto con las autoridades en la materia, que lo veamos todos bien y darle para adelante. ¿Quién es, alcalde? Hasta que no tenga el visto bueno también por parte del almirante Guarneros, por parte del general Vallejo. Hasta ese momento se decidirá quién titulará. ¿Alguna condicionante se dio? No, ninguna. Es simplemente todos trabajar en conjunto y necesitamos que nos apoyen todos ustedes los medios de comunicación. Dice el alcalde, no hubo ninguna condicionante, sin embargo, hay que recordar que ellos desde el principio, desde que anunciaron que pudieran adherirse, pedían dar la designación del jefe policíaco aquí en Cuernavaca. También se dio, pues, a través de esta petición de manera específica de que el alcalde sostuviera un encuentro personal con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Estas dos condicionantes que hoy ocurrieron. Bueno, bajo estos términos ya se firmó finalmente este convenio. En cuanto se nombre al encargado de seguridad pública de aquí de la capital morelense, pues bueno, se van a comenzar también con estos intercambios de información y sobre todo de trabajos. Esto buscando la paz social. Esto lo aseguró el comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros. El funcionario dijo que será Antonio Villalobos Adán, alcalde capitalino, quien efectivamente dé el nombre del titular del mando coordinado y bueno, también será la propia Comisión Estatal de Seguridad quien revise los antecedentes de cada uno de estas propuestas de estas personas para saber si están de acuerdo con esta designación. Sin embargo, el vicealmirante afirmó que hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre de quién podría ocupar este cargo en la capital del estado. También habló sobre los trabajos operativos. En este sentido señaló que se va a respetar la adquisición de vehículos oficiales que hizo recientemente el Ayuntamiento de Cuernavaca, esto para que estas unidades pues se queden patrullando aquí en el municipio. Él lo nombra, nosotros vemos antecedentes, si estamos de acuerdo seguimos con él, si no yo le informo por qué no y a buscar otro, pero me dijo que no, que él sabe que el que viene es buen, tiene renombre y pues me dio mucho gusto porque ya no sé quién es. ¿En qué va a abonar esta firma ya obviamente aquí en la capital? ¿Qué es lo que esperan? ¿Tienen a lo mejor metas en un plazo corto? Pues para empezar, trabajar coordinados. En breve el Ayuntamiento adquirió creo que 35 patrullas, lo cual es muy importante y el compromiso de la Comisión Estatal de Seguridad es que si las adquirió el municipio de Cuernavaca, esas patrullas se quedan en Cuernavaca. ¿Y qué más conllevó la firma de este acuerdo de adhesión al modelo de mando mixto coordinado por parte de la capital morelense, el gobierno de Cuernavaca y el gobierno estatal? El tema de los recursos, de esto habló el consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, y él detalló que tras esta firma de adhesión con Cuernavaca, precisamente estas líneas estratégicas correrán a cargo del Estado sobre los recursos federales asignados a Cuernavaca. El funcionario destacó que el Estado apoyará a la capital, pero también el municipio deberá hacer algunas aportaciones. Todos están contentos por la firma de este convenio, el cuerpo edilicio y el gabinete también. ¿Qué otra particularidad jurídica hay en este convenio en relación con otros municipios? Casi es muy similar, es muy similar el apoyo a cargo del Estado, tanto la policía vial como la policía preventiva. ¿Y el recurso económico federal queda en manos del municipio? Va a haber apoyo por parte del Estado, pero el municipio tendrá que cumplir con la parte que le corresponde. Las multas son para el municipio, tal y como ha venido funcionando, no cambia radicalmente. Oiga, y mientras aquí en Cuernavaca y también en el gobierno estatal, pues fuman la pipa de la paz, hay otros municipios donde prácticamente al interior están ocurriendo pleitos, divisiones, desunión, y esto afecta a la ciudadanía. Déjeme platicarle, el día de ayer por la tarde, los regidores del Cabildo de Coautla, Ángel Cangas y también Jaime Sedano, fueron atacados a huevazos. Esto ocurrió por parte de un grupo de comerciantes quienes le reclamaron la supuesta instalación de comercios en espacios restringidos. En su mayoría fueron mujeres las que rodearon a los funcionarios, y bueno, ahí les lanzaron los huevos y también soltaron algunos manotazos y por supuesto reclamos. Le dejo a continuación parte, vea usted por favor parte de estas agresiones que ocurrieron allá en el municipio de Coautla, y bueno, ya también hay sospechas de quién está detrás de estos hechos violentos, estas agresiones que sufren regidores de la zona oriente. ¡Suscríbete al canal! Oiga, y tras estos hechos, ambos concejales esta mañana acudieron hasta Palacio de Gobierno para ofrecer una rueda de prensa y denunciar que presuntamente el propio alcalde, Jesús Corona Damián, es quien estuvo detrás de todas estas agresiones que sufrieron el día de ayer. Los concejales aseguraron que a través de Industria y Comercio, el presidente municipal estaría desviando cantidades millonarias del erario público, esto al permitir que creciera la cantidad de vendedores informales, estos que se ubican en el primer cuadro de la ciudad de La Heroica. Por esta situación, bueno, ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. También han destacado los funcionarios de allá de Cuautla, que cada vez las agresiones contra ellos son más, primero fueron solamente verbales y ahora llegaron hasta los ataques físicos, así como también incluso existieron amenazas de muerte. Sedano dijo que no tiene nada en contra de los vendedores ambulantes, sin embargo, bueno, aseveró también que la intención es que se cumpla con la legalidad en el municipio de Cuautla, que el alcalde, Jesús Corona Damián, pues no ha respetado. En la producción tenemos denuncia contra el de Industria y Comercio y otros directores del municipio de Cuautla. ¿Qué diritos? Por desvío de recursos, por cobro indebido a los comerciantes. ¿Qué se le pide al Ejecutivo? Aquí al Ejecutivo, ¿qué le pedimos? Que ya intervenga para que no se salga esto de Contriol. Hemos tenido, te digo, primero verbales, luego físicas. Ahorita pasó, y esto que pasó ayer, yo lo subí en mi Face hace tres semanas, porque gente de la que trabaja y que las extorsiona el señor Delfino, a mí me mandaron unos videos con unas carátulas donde les daba la instrucción de lo que pasó ayer precisamente. Yo lo subí al Face, si buscan en mi Face, ahí lo van a encontrar. Oiga, ¿qué le parece esta situación que ocurrió allá en el municipio de Cuautla? Pues agüevasos atacaron a estos dos regidores comerciantes, quienes dicen nos están retirando cuando tenemos el permiso del alcalde, Jesús Corona Damián. Él es quien prácticamente está dejando que los comerciantes informales sigan estableciéndose en estos lugares y que la ley prohíbe. Hoy esta situación derivó en estas agresiones. Pero ¿sabe qué pasó después? Bueno, los regidores estaban exigiendo y hoy lo vinieron a hacer aquí a la capital morelense. Sin embargo, el día de ayer, después de sufrir este ataque, pues ofrecieron algunas palabras, algunas entrevistas con medios de comunicación. Ellos también incurrieron en agresiones hacia la prensa. Fue hacia la compañera Rosy Linares, a quien pues tacharon, de no ser medio de comunicación, de no ser periodista, de solamente mantener una página digital donde se sube información. Ellos, los mismos regidores que habían sido violentados minutos antes, pues regresaron a estas agresiones. Se desquitaron prácticamente con la prensa y estos temas son los que no deben ocurrir. Nuestra solidaridad, todo el respaldo hacia nuestra compañera Rosy Linares, ella es periodista independiente, y regidores, es el derecho a la libertad de expresión. Ella puede ir a cuestionarlos porque son ustedes funcionarios públicos. Si piden respeto, también ustedes tienen que darlo, y sobre todo tienen que garantizar que se cumpla la ley, que se cumplen y se respeten todos los derechos humanos. Ahí este tema, y bueno, hoy que vienen aquí a la capital morelense, pues pidieron disculpas públicas a la compañera, sin embargo, pues esta agresión ya se había dado el día de ayer, después de que ellos también fueron agredidos por este grupo de comerciantes. Ahí este tema, oiga, y nos dice Abel Solís, hola, soy de Cuautla. Abel, platícanos cómo está el municipio, qué problemáticas siguen sufriendo. Les están prestando los servicios de manera correcta. Hoy hay que recordar que se está en análisis todo este tema de las leyes de ingresos, y algunos municipios, incluido Cuautla, pues están pretendiendo incrementar o mantener estos impuestos que ya fueron eliminados. Gracias, Abel, por los saludos, y ojalá puedes participar con nosotros, platícanos qué problemáticas se siguen viviendo allá en el municipio de Cuautla. Oiga, voy con otros temas lamentables, hechos ocurridos a bordo de una ruta 12 con Económico 26, esto allá en el municipio de Xochitlpec. Ahí un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este viernes. Estos hechos ocurrieron en la colonia Real del Puente de aquella localidad. La víctima fue atacada a tiros alrededor de las 10 horas. Vecinos de la calle Ciprés llamaron a los cuerpos de emergencia, esto para denunciar que desde la noche anterior la unidad del transporte público se encontraba abandonada y en la parte trasera, donde viajaban los pasajeros, había un cuerpo. Cuando los elementos preventivos acudieron hasta aquel lugar, se dieron cuenta que la víctima tenía un disparo en la cabeza, por lo que llamaron a los servicios periciales. Entonces, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo ya cargo del caso. Hasta el momento, este hombre, al que se le calcula una edad aproximada de 25 años, se encuentra en calidad de desconocido. Oiga, y otro tema que ha causado polémica, sobre todo porque se han generado hechos violentos aquí en la capital, al interior de estos negocios, esta proliferación que ha surgido en los últimos meses de las llamadas chelerías, aquí en la capital del Estado. Hoy autoridades del Ayuntamiento Capitalino han informado que van a iniciar una serie de inspecciones, esto para que se garantice que este tipo de negocios operen bajo los reglamentos. Santiago Romero, el secretario general de la Comuna Capitalina, ha dicho que el acuerdo en Cabildo fue que estos lugares ofrezcan comida, esto para poder tener la venta de bebidas alcohólicas, pues de lo contrario van a ser clausuradas. Estos mismos operativos van a ser aplicados en bares, esto a fin de hacer cumplir la ley, pero sobre todo de garantizar la seguridad de todos los asistentes. Sin embargo, el funcionario municipal ha reconocido un tema muy importante, ha señalado que el número de inspectores, pues es insuficiente aquí en la capital morelense para revisar estos negocios. El tema de las chelerías, el Cabildo de Cuernavaca, a propuesta del presidente municipal, aprobó un acuerdo en el que estamos visitando todas, cada una de ellas, donde no sea lo que prepondere la venta de alcohol, sino alimentos, alimentos con venta de alcohol, no snacks, sino alimentos de tres tiempos, digamos, no tienen que ser alimentos de lujo, pero sí comida. Entonces estamos haciendo una revisión a todos, este ejercicio está culminando, el ejercicio 2019, y para el 2020 estamos buscando que se incremente el número. Y es que es necesario el reforzamiento de esta vigilancia, de estas supervisiones, porque usted recordará, recientemente, en un bar ubicado en el primer cuadro de la ciudad, aquí en Cuernavaca, pues ocurrió un hecho violento. Una mujer, pues prácticamente fue asesinada a golpes, después de que se negó a dejar propina a los meseros, cadeneros, personal de seguridad de este lugar, bueno, la golpeó, fue trasladada a un hospital, y ahí posteriormente perdió la vida. ¡Urgente! Estas medidas de revisión, hay mucho, mucha proliferación de este tipo de negocios. Chelerías, como se les denomina, no venden otra cosa más que alcohol, y sabe que la mayoría de estos no cuenta con estos permisos necesarios. También que se refuerce el tema del personal, porque hoy dicen las autoridades, es insuficiente, no nos da tiempo revisar, hacer los operativos en todos los lugares, y pues bueno, mientras cerramos unos, otros ya están abriendo. Han prometido corregir esta situación para inicios del siguiente año. Oiga, vámonos con otros temas, y es que hoy, hoy es el último día para que usted cobre su aguinaldo. La titular de la Secretaría de Economía y Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez, ha recordado a la ciudadanía que es justamente este viernes 20 de diciembre, cuando vence el plazo para que reciban el pago de su aguinaldo, por lo que aquellos trabajadores que no han recibido esta bonificación, pues cuentan con algunos mecanismos para denunciar. También mencionó que a través de la Procuraduría del Trabajo, esta que está en el mismo Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ubicado sobre la calle Leiva, en el centro de Cuernavaca, es donde los empleados pueden acudir para ser atendidos. La funcionaria dijo que se van a hacer también inspecciones para que los patrones cumplan con estas prestaciones para todos los empleados. Bueno, la ley dice que a más tardar el día 20 de diciembre es cuando se tiene que recibir el aguinaldo. Vamos a hacer un programa de inspecciones ordinarias del mes de enero a marzo para poder verificar que se haya pagado el aguinaldo, pero que también los trabajadores sepan que contamos con una Procuraduría del Trabajo en donde si no han recibido su aguinaldo pueden acudir y ver qué se puede hacer en ese sentido. Nada más está la Procuraduría, está aquí en la misma oficina, en donde está el Tribunal y en donde están las juntas. Y, bueno, el Procurador es Gerardo de la Rosa, tengo sus procuradoras, sus procuradores también, entonces hay que puedan acudir, que sepan que hay un lugar a donde acudir para resolver sus dudas o, en su caso, presentar alguna acción por si no se les ha pagado el aguinaldo. Ya lo recibió en sus empresas, ya cumplieron con este pago de esta prestación al final de mes. Justo de esto le hice la pregunta aquí en 24 Morelos, ya recibieron ustedes el pago de su aguinaldo. Les doy algunos resultados de las participaciones. El 38% señalan que sí, ya los patrones cumplieron con la entrega de esta prestación, mientras que el 63% dicen que no lo han recibido. Hoy, hoy se vence, hoy viernes 20 de diciembre, se vence este plazo para que todas las empresas, todos los patrones, pues cumplan con el pago de los aguinaldos. ¿Sabe dónde están pendientes? En la Universidad de Morelos, este tema que se lleva tratando desde hace mucho tiempo. No se realizaron las reestructuraciones financieras prometidas, no se dieron estos planes de austeridad, y hoy la máxima casa de estudios nuevamente sufriendo por el pago de los aguinaldos. Los sindicalizados, pendientes, porque se les prometió que este día les iba a ser pagada esta bonificación en el ZAPAC. Lo mismo, hay carencia de recursos. ¿Qué dicen las autoridades? Pues que no se llegó a la recaudación, que la ciudadanía no está cumpliendo con el pago del servicio de agua potable, y que por esto no tienen dinero. Ellos tienen un presupuesto. Estos organismos deben contemplar esta prestación de ley, deben integrarla en sus finanzas, sobre todo resguardar este dinero, para que a finales de año no pasen estas situaciones, y sobre todo que no afecten a los ciudadanos, que no afecten a los trabajadores. Insistir, usted ya recibió el pago de su aguinaldo, es la pregunta que le hacemos hoy aquí en 24 Morelos, y bueno, por supuesto, sigo pendiente de todos sus comentarios. Oiga, vámonos con otros temas, si es que luego de haber sido demandado penalmente, esto por el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Roberto Corangues, este día ya el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, respondió, se defendió, conminó a sus denunciantes, a probar que incurrió en estos delitos de los que está siendo señalado. Cabe recordar, el día de ayer, aquí en este espacio informativo, le dimos cuenta de esta información. ¿De qué acusaron a Salazar Núñez? Pues de haber incurrido en actos de hostigamiento y amenazas en contra del personal del Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo con el relato de Corangues Esquivel, personal de la Fiscalía, pues acudió hasta la sede del órgano que representa, esto, pues dijeron, para supervisar los trabajos. En ese momento, pues fue cuando se dieron, presuntamente, estos amagos, con el fin de entorpecer los trabajos de investigación que hay en esta importante dependencia, se están realizando. Que lo prueben. Lo van a tener que probar. Lo van a tener que probar. Y yo exhorto, por este medio de comunicación, respetuosamente exhorto, al señor Roberto Corangues, y en plazo, también respetuosamente, al señor Alejandro González Chévez, a que prueben su dicho. Lo tienen que hacer, están obligados, el que imputa, está obligado a probar. Ellos me han hecho una imputación pública, que tendrán que probar. Oiga, se imagina que el titular, el personaje encargado, de revisar minuciosamente, pues todos los casos de corrupción, todos los hechos irregulares, aquí en el Estado de Morelos, pues esté denunciado penalmente, porque se le acusa, de haber hostigado, a personal del sistema estatal anticorrupción, un órgano que, bueno, en los últimos días también, ha dado mucho de qué hablar, se hicieron algunos nombramientos, que no están contemplados en la ley, y hoy estos son los organismos, que nos están representando, a todos los morelenses, hoy estas personas, que evidentemente, están incurriendo en irregularidades, pues están representando estos órganos, los más importantes, ahí es donde se revisa, todas las demandas irregulares, en las diferentes dependencias gubernamentales, ahí este tema, y bueno, vamos a ver, qué es lo que pasa, si procede o no esta denuncia, en qué acaba todo este tema, porque imagínese insistir, de comprobarse, que Juan Salazar Núñez, está incurriendo en los delitos, que se le imputan, pues sería grave, esta situación, aquí en el Estado de Morelos, un funcionario, que pocos resultados, ha dado, y hoy en el ojo del huracán, pues siendo señalado, de actos irregulares, de hostigamiento, de amenazas, al personal, esto para entorpecer el trabajo, también de investigación, en contra de funcionarios, a los que aparentemente, pues pudiera estar defendiendo, oiga, en otros temas, y ya regresando, al Congreso del Estado de Morelos, ¿cómo va todo este análisis, de las leyes, de presupuestos, cuándo, cuándo van a estar ya definidos? Habló hoy de este tema, la presidenta de la Junta Política, y de Gobierno, del recinto legislativo, Alejandra Flores, ella aseguró, que a pesar de que ya concluyó, este periodo, que marca la normatividad, para aprobar, estas leyes de ingresos, de los municipios, pues bueno, el tema, aún puede salir adelante, en las próximas semanas, aseguró, que actualmente, se realiza, un análisis, a cada uno, de los presupuestos municipales, esto para tomar, las mejores decisiones, bueno, en cada región del Estado, a fin, por supuesto, de privilegiar, el desarrollo, cabe destacar, que tras la manifestación, que hicieron los alcaldes, esto para acceder, a más impuestos, en el 2020, pues se acordó, buscar otros mecanismos, de apoyo, a los municipios, para que no, se elevaran, estos gravámenes, una de las propuestas, fue también, pues otorgar, mayor ayuda, a los municipios, con los juicios, laborales, pendientes, latente, este tema, en el gobierno, del Estado de Morelos, bueno, dicen los diputados, puede salir, en las próximas semanas, ya estábamos avanzando, pero va a depender, mucho de lo de las leyes, de ingresos, pero estamos en eso, todavía, no te podría dar, una respuesta, en este momento, algún avance, porque seguimos, en las mesas de trabajo, digo, el año pasado, y esperemos, que se nos sea el caso, el presupuesto, del paquete presupuestal, de ingresos, del gobierno, del Estado, salió hasta el mes de febrero, entonces, nosotros esperamos, que si salga, lo más pronto posible, pero estamos trabajando, en eso. Reporte del Tiempo, El reporte del Tiempo, indica, que este viernes, 20 de diciembre, Cuernavaca, despertó, con una temperatura mínima, de 13 grados, y se esperó, una máxima, de 23, Huitzilac, tuvo una temperatura mínima, de 5 grados, y se pronosticó, una máxima, de 13, Cuautla, registró, una mínima, de 14 grados, y se espera, una máxima, de 24, mientras, que en Cujutla, se tuvo, una mínima, de 14 grados, y se espera, que se alcancen, los 28 grados, durante el día, Precio de la Gasolina, Este viernes, el precio de la gasolina, Magna, en Cuernavaca, lo encuentras, desde los 18 pesos, con 77 centavos, la Premium, está desde los 19 pesos, con 65 centavos, y el diésel, lo encuentras, desde los 20 pesos, con 99 centavos, ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020, a Morelos, tus respuestas, nos sirven, para saber, cuántas personas somos, y cómo vivimos, cuando toque, el entrevistador del Inegi, ábrele y dile, pregúntame, 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 Censo de Población y Vivienda, 2020, Inegi, conociendo México, pregúntame, pregúntame, deportivo, tu América, que va a jugar la final, el Zacatepec, que ya regresó a la pretemporada, y que el otro año, ya inicia, el clausura 2020, pero bueno, iniciamos con la información, el boletaje, para la final de vuelta, entre América y Monterrey, a jugarse, el domingo 29 de diciembre, en la cancha del Estadio Azteca, se encuentra agotado, así lo informó, la directiva Azul Crema, a través de un comunicado, para el partido de ida, el 26 del mismo mes, en el Estadio BBVA, de la Sultana del Norte, también se espera, que esté a reventar, por lo que la final, pinta para que sea, simplemente, espectacular, la televisora de la Jusco, Teo Azteca, tendrá también, la transmisión, de la gran final, el domingo, a las 8 de la noche, por lo que, podrás optar, entre la variedad, de narradores, de la Televisa, o la picardía, de Martinoli, Luis García, Zague, y Jorge Campos, Angie, tu América está en la final, la verdad, si hizo un buen torneo, Monterrey viene, del mundial de clubes, donde jugó, la semifinal, contra el Liverpool, lamentablemente, de último minuto, perdió, dos goles por uno, allá, pues en el lejano oriente, en Dubái, estuvieron por allá, jugando en Monterrey, ahora vienen, ya viajaron, algunos jugadores titulares, del Monterrey, y se va a jugar, el 26 de diciembre, el juego de ida, y la vuelta en el Azteca, el 29, que es lo que estábamos comentando, acerca de que ya no hay boletos, se va a esperar, alrededor de 83 mil, espectadores en el Azteca, sabemos que, ya la capacidad se redujo, ya no son los 110 mil, espectadores que eran antes, pero se espera, que sea una final, muy muy buena, de mucha calidad, ¿cómo ves a mi América? Bien, ahora lo que puede llevarse, sobre todo porque cierra en casa, eso ayuda muchísimo, y a los equipos del norte, a Tigres y a Monterrey, siempre, históricamente, se les ha dificultado jugar, en el estadio Azteca, la altura pesa mucho, incluso los mismos jugadores, lo han mencionado, entonces se espera, se espera que sea una gran final, y yo, mi pronóstico es que América será, el campeón, de este, la apertura de 2019, ojalá, y bueno, en otros temas, el Zacatepec, ya regresó, de la, a la pretemporada, mejor dicho, ya está preparándose, para este nuevo inicio, del clausura, 2020, el cual, inicia, en el mes de enero, pero, la jornada 1, del Zacatepec, estará descansando, por lo cual, será hasta la jornada 2, el 19 de enero, el domingo, 19 de enero, cuando, inicie el torneo, los cañeros, del Atlético Zacatepec, contra el Tampico Madero, contra la Jaiba Brava, el domingo, a las 17 horas, se enfrentará, el mismo, mes de enero, se jugará, en la jornada 4, contra Leones Negros, será, en día, jueves, a las 8 de la noche, ya para el mes de febrero, solo va a haber, un partido de local, este partido, va a ser, a él, el sábado, 15, 15 de febrero, contra Cafetaleros, en la jornada, número 6, febrero, como lo podemos observar, de los 4 partidos, solo tendrá, Zacatepec, 1 de local, que será, el de la jornada 6, ya lo decíamos, contra Cafetaleros, marzo, marzo pinta, muy bien, porque, va a haber 3 partidos, para el Zacatepec, de los cuales, 2 van a ser de local, va a ser, 7, en marzo, 7, Dorados, de Sinaloa, viene aquí, al Coruco Díaz, y, en la jornada 11, Alebrijes, se repite, en la jornada de 11, los equipos, que jugaron la final, recientemente, el 21 de marzo, Alebrijes, contra Zacatepec, y en abril, ya se cierra, el torneo regular, del Ascenso MX, jornada 13, contra Celaya, el día 11, de abril, en la cancha, del Agustín Coruco Díaz, ahí vemos, todo el calendario, del Atlético Zacatepec, para este, la usora 2020, que se espera, que sea, pues, nuevamente, un torneo muy bueno, para los cañeros, y que busquen, el campeonato primero, del Ascenso, para jugar ahora sí, digamos, la gran final, que sería, contra Alebrijes de Oaxaca, o sea, Alebrijes de Oaxaca, ya tiene asegurado, pues, jugar la final final, para poder ascender, a la, a la Liga MX, a la primera división, entonces, todos los demás equipos, tendrán que hacer, un gran torneo, para primero, ser campeón, del clausura 2020, para enfrentarse, al campeón, de la apertura 2019, ¿hay cambios, en el equipo del Zacatepec? Llegó un jugador, venezolano, la verdad, se tiene, se le ven muy buenas capacidades, juega de medio, entonces, un medio ofensivo, ahí, que puede ayudar muchísimo, todavía se esperan, por ahí, dos incorporaciones más, para el equipo cañero, pero, ya veremos, bien las noticias, como se dan, este, está en una época, de pretemporada, ahorita, queda, un poquito menos, de un mes, para que inicie el torneo, entonces, hay bastantes semanas, para preparar muy bien, todo, este inicio del torneo, el 19 de enero, 19 de enero, jornada 2, debuta, aquí, en el, en el estadio, Agustín Corojo, pues bien, estaremos pendientes, de toda, esta información, para el próximo año, y bueno, mi querido Irvin, te agradezco mucho, la información deportiva, en este, viernes, ya, modo navideño, nosotros, así es, ya estamos, ya en fiesta, una vez, feliz navidad, para todos, la verdad, muy contentos, de cerrar este año, aquí, en 24 Morelos, esperamos, que el siguiente año, también sigamos, con toda la, información deportiva, y en general, de todos los ámbitos, aquí en el estado, así es, así será, y pues bueno, el equipo de 24 Morelos, insistir, un abrazo, para todos ustedes, una gran familia, aquí hoy, tuvimos nuestro desayuno, así es, de fin de año, sí, ameno, la verdad, muy bien, todos los chavos, muy participativos, pero bueno, los felices fiestas, para todos ustedes, muchas gracias, mi querido Irvin, y pues nos saludamos, la próxima semana, así es, oiga, gracias por sus comentarios, Samuel Martínez, dice saludos, desde el Polvorín, buenas tardes, muchas gracias, por el favor de su atención, gracias por su preferencia, también, Joel Figueroa, muy molesto, dice que a él, no le han pagado, su aguinaldo, hay recursos, que pueden promover, lo pueden hacer, en el TECA, ahí les dan orientación, sobre, pues la manera, en que ustedes pueden exigir, este pago, de esta prestación, de cada fin de año, hoy vence el plazo, y bueno, ahí los mecanismos, que ustedes, pueden aplicar, también las empresas, hay acreedoras, a sanciones, y no cumplen, con el pago, a sus trabajadores, muchas gracias, Benjamín BH, nos está viendo, muchas, muchas gracias, por la confianza, y bueno, insistir, son medios también, de comunicación, son vías de comunicación, usted puede hacernos llegar, sus denuncias ciudadanas, cuáles son las problemáticas, que bueno, ya prácticamente, no se resolvieron, en todo este 2019, platíquenos, aquí por supuesto, atentos, a todas sus participaciones, damos seguimiento, y por supuesto, somos tribuna, y hacemos esta exigencia, gracias, así, así llegamos al final, de este espacio informativo, como siempre, agradecerle el favor, de su atención, gracias también, a todo el equipo, que hace posible, este noticiario, yo soy Angélica Estrada, les deseo que tenga usted, un excelente fin de semana, y nos vemos, el próximo lunes, aquí en 24 Morelos.